Es el roedor más grande del mundo y también el que más amigos tiene en el reino animal. Cocodrilos, tortugas, patos, monos, diversas aves y muchos más animales figuran en la lista de amigos del capibara. Pero, ¿cómo es esto posible? La ciencia aún no tiene una respuesta clara para explicar por qué estos enormes roedores caen tan bien a diversos animales salvajes. Algunos señalan que tal vez se deba a su carácter siempre pasible. Es decir, no es agresivo y convive en armonía sin hacer mucho ruido. Además, son excelentes nadadores, ayudando a los animales más pequeños a cruzar los ríos. Sin duda, el mejor amigo que podrías tener. Están armados, pero no para la guerra. Los peces arqueros son capaces de escupir chorros de agua a pequeñas presas por encima de la línea de flotación, haciéndolo con bastante precisión. Los escarabajos bombarderos son capaces de disparar una combinación de hidroquinona y peróxido de hidrógeno, tan explosiva y suficiente para ahuyentar a la mayoría de sus depredadores. El camarón pistola cierra su pinza a gran velocidad que genera una burbuja de disparo tan caliente como la superficie del sol, que mata o deja noqueada a su víctima. Los gusanos terciopelo disparan una baba espesa, pegajosa y viscosa, hecha de moco, desde su cabeza y atrapan a cualquier presa. Para escapar de sus depredadores, el lagarto cornudo dispara chorros de sangre por sus lagrimales. Esta sangre huele y sabe muy mal, ahuyentándolos con eficiencia. Al contrario de lo que se cree popularmente, no todos los armadillos pueden encerrarse en sus armazones, convirtiéndose en una sólida bola, como este amiguito que estás viendo. De hecho, tan solo el armadillo de tres bandas es el único de su especie que puede curvar su cabeza y sus patas traseras, y contornear su caparazón para convertirse en una especie de voladura, la cual llega a confundir de forma eficaz a sus depredadores. Una especie de armadillo que vive principalmente en el noroeste y centro de Brasil. Me etiquetaron en este video para explicar lo que sucede aquí, donde un cangrejo se mutila una de sus pinzas para irse lentamente. Podría tratarse de una locura pero no, esta es una estrategia que hace el cangrejo en situaciones extremas. Al verse acorralado por uno de sus depredadores, este amiguito no duda en cortarse una de sus extremidades para lograr distraerlo y escapar. En pocas palabras, deja un piqueo mientras el plato de fondo huye. Lo que estás viendo parece una araña deambulando de un lado a otro, pero se trata de un engaño muy bien orquestado. La víbora de cola de araña es una serpiente venenosa que fue descubierta al oeste de Irán y tiene una peculiar cola similar a una araña, la cual emplea como señuelo para atraer a sus presas, principalmente pájaros de diversos tamaños, imitando el movimiento de una araña que habita por esta zona. Ella espera pacientemente a su víctima, camuflada entre las rocas gracias al color de su piel. Los humanos no aspiramos a ser los más fuertes del reino animal, así uno de nosotros haya sido capaz de levantar más de 500 kilos, es decir, el peso promedio de 7 hombres. Un humano normal lograría alzar solo el equivalente al peso promedio de un hombre, una proeza que no envidia al águila coronada, ya que ella puede levantar hasta 4 veces su peso y volar sin ningún problema con su presa. Aunque también queda corta para la hormiga tejedora asiática, capaz de levantar y transportar hasta 20 veces su peso. Pero esto no es nada para el animal a quien se le consideró como el más fuerte, el escarabajo hércules, que puede llegar a levantar hasta 100 veces su peso. Aún así quedó en segundo puesto porque el animal más fuerte es un primo suyo, el ontopagus taurus, el escarabajo pelotero cornudo que es capaz de arrastrar más de mil veces su masa corporal, es decir, como si un humano lograse levantar 80 toneladas, el peso aproximado de un avión, increíble. Cuando la oruga termina de crecer, luego de comer, durante dos semanas empieza a formar una pupa, también llamada crisálida. Una vez dentro de ella, la oruga se queda inmóvil y literalmente reabsorbe sus propios órganos para desarrollar un nuevo cuerpo. Es un proceso denominado metamorfosis, resultando de ello una hermosa mariposa. Existen en la naturaleza una curiosa variedad de pupas que llaman la atención por sus tamaños, colores, formas o incluso sorprendentes diseños creados para la defensa ante el constante peligro de ser destruidos, increíbles. Seguramente te habrás encontrado cara a cara con esta araña de patas largas en algún rincón de tu hogar. Sin embargo, este pequeño bicho, temido por muchos y conocido como araña patona, no es una araña, más sino un arácnido. Y debido a su gran similitud con las arañas, suelen ser fácilmente confundidas con ellas. Se trata de los opiliones y a continuación veremos las características que las diferencian. La primera es su cuerpo aglobado, sin cintura por así decirlo, a diferencia de las arañas que tienen el cuerpo dividido en tres segmentos. La segunda es que no tejen telarañas, ya que carecen de glándulas productoras de seda, así como de hileras. La tercera es que cuentan solo con un par de ojos, a diferencia de los ocho ojos de su prima. Por último y más importante es que los opiliones son inofensivos para el ser humano, ya que no son venenosos, aunque sí tienen quelíceros o colmillos, los cuales usan para devorar a sus presas. No, no es lo que estás pensando. Un flamenco no ha herido la cabeza de su pareja para que su polluelo se alimente de su sangre. Estos flamencos fueron captados tratando de alimentar al mismo polluelo. Y en un momento determinado, el pico del macho se quedó sobre la cabeza de la hembra, cayendo un tipo de leche propia de estas aves. Este líquido que parece sangre, es en realidad leche de buche, y la producen tanto los machos como las hembras, en sus tractos digestivos, y la rejurgitan para alimentar a sus crías. Es rica en carotenoides, un pigmento orgánico que tiene un color rojizo, el cual también se encuentra en zanahorias y tomates. ¿Sabías que para poder crecer, todos los artrópodos se desprenden del viejo exoesqueleto y estrenan uno nuevo? Este trance denominado ecdisis, supone un gran gasto de energía, por lo que solo lo realizan aquellos artrópodos que se encuentran bien nutridos. Además, se necesita ejercer una gran presión y para eso, el organismo ingiere agua, si es crustáceo, o aire, si es un artrópodo terrestre. La presión ejercida hace resto. El exoesqueleto o cutícula, que antes lo protegía de sus depredadores, ahora abandonado por el artrópodo, toma el nombre de exubia.